Saludos mis amados niños, que placer es para mi interactuar con vosotros una vez más, para la mayoría de vosotros ha sido mucho el tiempo desde que tuvimos una pequeña conversación en este nivel de conciencia, pero yo os conozco a todos muy bien y a todos vosotros me conoces así, así que bienvenidos a mi corazón, soy conocido en el reino de la luz como un maestro del amor, pero también por mi dulzura y delicadeza, en vuestros reinos durante muchos siglos y miles de años no estaba bien visto el ser delicado o dulce, especialmente los hombres querían ser muy machos, incluso ahora casi ninguno de los hombres es dulce, todavía crea mucha dificultad el ser así, mucha gente en el planeta, aunque sobre todo los hombres que no son suaves, piensan que la ternura es signo de debilidad, pero yo os digo que eso es una ilusión, la delicadeza es una fuerza interior tremenda, tiene un poder que no podéis siquiera empezar a entender, toca los corazones, derrite la rabia y la violencia, la dulzura suaviza los corazones, la vibración de la dulzura es aquella que abre las puertas del cielo para vosotros, en el reino de la luz todos los maestros son muy dulces y debo decir que la humanidad en general se está suavizando, muchos hombres están siendo ahora más delicados de lo que eran, nosotros estamos muy felices de todo esto, os cuento todo esto debido a todos los beneficios y al gran poder que traes a vosotros mismos cuando sois gentiles, poned en práctica entre vosotros esta delicadeza, esta ternura y observad los beneficios que trae a vuestra vida, cuando lo hacéis muy conscientes notaréis que situaciones que pueden haber sido muy difíciles se convierten en la más grande bendición para todos, si deseáis alcanzar nuestra dimensión, amados niños de corazón, debéis llorar, debes desarrollar este gran atributo en mayor medida, cuando sentís rabia, sabed que no existe tal cosa como la rabia adecuada, porque hay muchas razones en este planeta para sentir rabia, no es cierto, pero la vibración de la rabia no resuelve nada, ¿qué hacer entonces? Usad la dulzura para derretir la vibración de la rabia, no neguéis la rabia, permitid suentirla y luego hacer otra elección, decir, yo estoy enfadado por esto, pero elijo no actuar en base a mi rabia, usar el milagro y la mora en mi gentileza, si supieras lo que ocurriera, si supieras lo que ocurriría, si todos lo hicieran, no habría más guerras en el planeta, no habría necesidad de cárceles ni de hospitales mentales, ¿quererías un paraíso tan rápido? No os daría tiempo de daros cuenta de lo que estaba pasando, pues el paraíso a veces se crea casi de la noche a la mañana. ¿Están empezando a entender? Si en nuestra dimensión nos habláramos unos a los otros de la forma que los humanos lo hacen, la quinta dimensión no existiría. Si actuáramos los unos a los otros de la manera que vosotros muy frecuentemente lo hacéis, la quinta dimensión no existiría. Sabed que todos podéis aspirar a vuestra ascensión, vuestras candidaturas serán evaluadas y no seréis admitidos en vuestra dimensión hasta que hayáis aprendido a vivir, actuar y hablar como maestros. No puedo poner suficiente énfasis en esto, lo he dicho muchas veces y lo digo otra vez, ya que es de vital para la liberación de vuestra alma. Cuando vivís en el principio de la delicadeza, no engañáis a nadie, no mentís a nadie, no lleváis a cabo actos deshonestos, de manera que rápidamente os convertís en maestros. Mis enseñanzas, amados, son siempre muy simples. Cuando más sencillo, más fácil de entender. La espiritualidad es tan simple que a veces ni siquiera la reconocéis. Habéis sido enterados para ver la espiritualidad como algo muy complicado. Tenéis en el planeta millones de libros diferentes sobre espiritualidad. ¿Cómo es posible que no hayan ascendido ya todos esos seres humanos? Eso es debido a que estos libros no contienen la verdadera sencillez que me gustaría enseñaros. A estos libros les gusta llevaros a un laberinto de conceptos complicados que están tan lejos de la verdad. Auralia estaba muerta de miedo. Y muy asustada de hablar con el Creador. Ella pensaba que debía ser un ser de tanta grandeza que no podía hablar con él. Ella evitó el hablar con él durante algún tiempo. Aún había en ella parte de miedo del Creador que las legiones inculcan y que allá había acogido a edad temprana. Y cuando finalmente habló con el Creador a través de otro canal, ella dijo, es como hablar con el padre más amoroso. No hay nada que temer, es muy comprensivo. Bueno, es dulzura, es Creador, es muy dulce, pero muy justo. Él puede derretir cualquier corazón que desee ser derretido por calor de su amor. A cuantos de nosotros os gustaría experimentar el amor del Creador ahora, preparados para recibir. Voy a continuar haciendo la canalización del Creador. Está aquí y la energía va a pasar a mi corazón, el de Anamar, el corazón de Aurelia y de ahí el vuestro. Inspirad y preparados para recibir el amor fundente del Creador. Abrid vuestro corazón a este amor. Hay mucho miedo respecto al amor del Creador y es una llave mágica para vuestra ascensión. Sentir esta delicadeza permeando cada célula de vuestro cuerpo. Inspirad esto y abrid vuestro corazón y todos vuestros chakras. Permitid recibir un diluvio de amor tan suave que puede sanaros, que puede fundir mucho de vuestro karma si lo permites. Puedes realinear sistemas, creencias distorsionados. Tomaos un minuto y expresad algo que salga de vuestro corazón al Creador. Conversar internamente con él un momento. ¡Gracias!